En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Binoteca, un buen motivo para brindar. Es algo siempre muy emocionante la elección, porque es como para decir, bueno, los casos de cada uno de los postulados son casos muy particulares, muy lindos, muy importantes. Y bueno, en esta vez salieron tres candidatos. Salió por la acción profeccional el doctor Racedo. Por la acción comercial salió Alberto Enrimoli, comúnmente conocido como Colita. Y como operación artística y cultural fue Raúl Chuliver. Mucha emoción por parte de ellos cuando recibieron la noticia de que habían sido elegidos para la hora de la campana. A nosotros cada vez más emocionante, porque ya son 44 años que se viene haciendo. Es el único premio importante que tenemos en Campana para la gente de acá de Campana, tanto personas particulares como instituciones o asociaciones. Lo que sí tenemos, por ejemplo, sí o sí tiene que salir un comerciante. Porque si bien esto no lo elige solamente la CUSEI, porque le dicen que hay 16 instituciones de campana, pero como la CUSEI es organizadora y es la que mantiene todo este evento, me parece que es lógico que siempre haya un comerciante dentro de los agarronados. Más que alegría, más emoción. Yo te puedo decir porque hay gente que dice, a mí, porque hay gente que no conoce, o sea, no sabía que lo habían postulado, viste. Se tiene en cuenta, no es quien lo postula, sino que es lo que hizo de acción por campana, porque no hace falta ser un gran empresario, sino es lo que hizo por campana. El acto va a ser el primer sábado de octubre y será la entrega y lo haremos como siempre en el Teatro Pedro Barbero. Decirle a aquellos que quieren esponsorear este acto, que se acerquen acá a la CUSEI, que verán, hay distintos planes como para poner la propaganda en eso, que nosotros nos ayudaría un montón porque es a base de eso que se recauda el premio y que lo podamos seguir haciendo por muchos años más.